grandes juegos, todo el mundo está aquí o al menos lo he encontrado Nintendo le pagó $5,000 $1,000 para eso va a empezar con Smash ¿En serio? ¿Ya? ¿Tan pronto? ¡Es hora! ¡No, no, no, no! Una vez hecha, yo pensé que iban a estar como la mitad No actuar gameplay Me encanta que siempre dicen eso ¿Quién podrá ser que es tan poderoso? Sans, 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 Sans Ah, no, parece que están defendiéndose de... ¿Cuántas veces van a reutilizar esa escena? De Diosito ¡Diosito! ¡Este es de nuevo! Ah, fue derrotado ¿Lo cortaron? Es Dante Sí Por favor ¡Oh, Dios mío! ¡La canción! ¡Estefino! 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 ¡Qué verga! Me encanta Ahora sí, papá ¡Estefino! 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 ¡Estafino! ¡Se me corta ya! ¡Por favor de mi mano! ¡Me hizo la catarra gigante! ¡Ey! ¡Panalfmash! ¡No es el especial de Panabú! ¡Estenverga! ¡Ah! Por eso le dieron el premio Por eso le dieron el premio al remake de Final Fantasy VII, ¿no? ¡Hala! ¡Eso es que es el premio! ¡Es hermoso! ¡Mamba se meta! ¡No es verdad que me quedé! ¡Me encanta el contraste! Oigan, ¿y si su Final Smash es los 15 minutos de cinemática desplotando la Flash? ¡Mato a la Flash! ¡Mario! 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 ¡La de la película! ¡Mato a la de la película! ¡Mario! 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 ¡A la mierda! ¡Están en la nevira abajo! ¡El Final Smash va a ser que voy a destruir! ¡Ay, papá! ¡Mario! ¡El Omni-Slash! ¡El Omni-Slash! ¡Version V! ¡Ey! ¡Udobl Final Smash! ¡Fartime! ¡Ah, pero... ...prometame que el Final Smash de... ...de... ...de Sephirot tiene que se destruye la galaxia! Digo, el sistema supernova. Me imagino que el final cambia si lo hace a... Ahí dice que I never be a memory. Tienes que hacerle la supernova. Ah, I will never be a memory. La supernova. La supernova. Excelente. Gracias, Sakura. Tiene que durar 10 minutos, si no, no sirve. Ya va a salir literalmente. Sakura ahora sí va a decir que no me pido más nada nunca de nuevo.